La Báscula Vamos a hablar en esta tarde sobre la industria de la marihuana. Hace poco más de un mes se aprobó en el país el uso medicinal de la marihuana. De este tema vamos a hablar, pero también de la industria de la marihuana en Estados Unidos, una nación que ha superado estos tabús que giran en torno al uso de la marihuana con fines medicinales. Y para hablar de este tema nos acompaña en esta tarde Lorena Beltrán. Ella es de la empresa Concentrate USA. Lorena, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. De verdad es un placer estar aquí con ustedes. Y también está Emanuel Arthur Bernal, también es de la empresa Concentrate USA. Emanuel, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y bueno, el fin de semana se realizó un simposium en esta ciudad. Un simposium que, primer simposium latinoamericano de cannabis medicinal. Fue dirigido a profesionales de la salud. Este fue organizado por la Asociación Médica de Jalisco, la empresa Concentrate USA, que es Lorena y Emanuel. Y también la organización Pasos Adelante, Centro Multisensorial. Se llevó a cabo esta conferencia, este simposium cannabis medicinal para profesionales de la salud. Salud, perdón. ¿Cuál fue el objetivo, Lorena? Platícanos de este simposium que se realizó primero latinoamericano de cannabis medicinal aquí en Guadalajara. Sí, bueno, la idea surgió desde diciembre del año pasado cuando se aprueba en la Cámara de Senadores esta iniciativa, ¿no? Esta enmienda que permite modificar la ley general de salud en torno al uso de cannabis medicinal. Y bueno, pues ya de ahí nosotros supimos qué es lo que viene, ¿no? Principalmente aquí en México en el tema de cannabis medicinal, porque se aprueba una enmienda que permite la importación de productos farmacéuticos a base de cannabis y aparte el cultivo para la investigación. Entonces, en estas ramas es muy importante empezar a repartir la información y la educación a los profesionales de la salud, científicos, farmacéuticos, toda la rama de industrias que van a estar involucradas en lo que es el cannabis medicinal. Y nos dimos a la tarea de hacer la producción de cannabis a luz, trayendo expertos de todas partes del mundo, trajimos a doctores de Israel como el asesor médico del Ministerio de Salud de Israel, ya que Israel se conoce por ser la capital de la ciencia del cannabis. Llegaron médicos de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos a compartir sus estudios, sus conocimientos. También hubo la perspectiva legislativa a nivel global, ¿no? Y estuvo muy bien el evento, muy completo. La gente se fue muy contenta con toda esta información, que bueno, apenas es el primer paso, ¿no? Así es. Emanuel, platícanos sobre este simposio. Obviamente en México todavía existen muchos tabús relacionados con el uso de la marihuana para fines medicinales, incluso. ¿Cómo es en otros países y por qué en México debemos avanzar en este tema? Pues, la razón es porque si México no se educa en cómo lo estamos haciendo en otras partes del mundo, como en los Estados Unidos, se va a quedar muy atrás. Y nosotros queremos educar y enseñar a la gente cómo se hace en los Estados Unidos para tratar a ofrecer ese tipo de medicina, la calidad de medicina que necesitan. Y nomás seguir a educar. Claro, la educación es importante sobre todo en cualquier tema, pero en este, del uso de la medicina, de la cannabis, de la marihuana para fines terapéuticos o medicinales, pues, mucho más, por supuesto. ¿Cómo es en otros países la legislación en este sentido, el uso de la marihuana con fines medicinales? Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos no está aprobado a nivel federal. Entonces... Es por cada estado, ¿no? Es por estado, las leyes son estatales y nosotros que estamos en Colorado, la industria medicinal y lúdica es bastante exitosa, de hecho, la industria personal o lúdica ya está superando un poco más la medicinal. También por el hecho de que no será aprobado a nivel federal, pues, se limita más a los estudios clínicos. Y al no haber estudios científicos, bueno, pues, el mercado medicinal se queda un poco estancado porque ahorita se ve esa problemática de que no hay profesionales de la salud certificados o entrenados para tratar al paciente. Y tampoco existe esa educación en dosificación, ¿no? Por el hecho de que no está aprobado a nivel federal. Entonces, si nos vamos a otros países como Israel, que ya tiene más de 10 años que se aprobó el uso de cannabis para estudios clínicos, es por eso que ahí tienen los estudios más avanzados. Aparte que nuestro abuelo, el padre de la ciencia del cannabis, es de Israel, es de Jerusalén, el doctor Meshulam. Y bueno, ahorita en ese aspecto está muy avanzado Israel. Hay otros aspectos como las técnicas de cultivo que todavía no se ven tan grandes como en Colorado. Y luego nos vamos, por ejemplo, a Sudamérica, en Colombia, que se acaba de aprobar apenas este año, donde ya se están dando licencias para hacer diferentes partes de la industria. Tenemos Chile, que ya está aprobado desde hace cinco años. Uruguay fue el primer país en ser aprobado. Latinoamérica. Sí, y bueno, pues ya llega también próximamente Argentina, Brasil, ¿no? Entonces, pues México no se podía quedar atrás. Aunque la ley quedó un poco corta, la verdad, se pedía el autocultivo, como en otros países, ¿no? En Estados Unidos, una persona por adulto tiene derecho a 12 plantas. Tú puedes cultivar 12 plantas en tu casa y hacer lo que quieras con ellas, menos vender. Es para consumo personal y bueno, en Colombia son 20 plantas para uso personal y en México no se adoptó esa parte de la ley. Y bueno, que también va a afectar, ¿no? Porque al aprobar un producto farmacéutico, bueno, pues hay que hacer estudios detrás, ¿no? Colocarlo en farmacias y para esto, pues no sabemos realmente cuánto vamos a tardar. Y no se le da la oportunidad a otras familias que requieren el producto o la planta de inmediato a tener acceso a ella. Ahora, ¿cómo surgió la empresa que ustedes representan, Concentrate USA, Emmanuel, en Estados Unidos? ¿Y cuántos años ya tiene esta empresa? ¿Y cuál es su proceso de distribución o de producción de la cannabis para fines de diciembre? Pues nosotros empezamos en 2008, pero ganamos una licencia en 2009. Sacamos la 35 licencia en Colorado y empezamos con un dispensario donde primero la ley cambió varias veces, ¿verdad? La primera ley era que podías comprar gente de afuera que tenía licencia para cultivar personal. Y luego eso cambió porque mucha gente se abusó de esa ley, ¿verdad? Tenían cultivos en sus casas y luego, pues estaban haciendo muchas cosas que no debían de ser. So, cambiaron la ley que nomás los dispensarios que están licenciados por el Estado y la ciudad podían cultivar por su tienda. So, ahí empezamos y vendimos ese negocio en 2013 y luego en ese año compramos una bodega de 50 mil pies y queríamos nomás a dar distribución para las tiendas. Pero ya el mercado se está bajando porque mucha gente se está entrando. So, ya necesitas tener cada parte del proceso que es cultivo, transformación y las ventas. So, nosotros tenemos dos de las tres licencias, pero ya la verdad no queremos enfocar tanto en los Estados Unidos porque queremos trabajar donde el valor de nosotros está más grande, como en México o en Colombia. Así es. Y ustedes lo que hacen básicamente es dar asesoría a los países que apenas están incursionando en el tema de la marihuana con fines medicinales. Así es. Sí, como comenta Manuel, en Colorado siguen las operaciones, pero el mercado se empieza a saturar. ¿Por qué? Porque lo que se cultiva en Colorado... Porque lo vieron como un buen negocio, ya todo el mundo quiere incursionar en ello. Y no solamente eso, tú cultivas en el Estado y no puedes sacar nada del Estado. Los productos que haces ahí se tienen que vender dentro del Estado porque no está aprobado ni el federal. Cruzar líneas de Estados ya es un delito federal. Entonces, cada vez es más, ¿no? Se satura el mercado, bajan precios, las leyes cambian cada mes. O sea, Estados Unidos la verdad puede ser un dolor de cabeza cuando se trata de la industria del cannabis. No es nada fácil. Pero nosotros, pues, estamos llevando esa experiencia y esos conocimientos a países de Latinoamérica donde apenas empieza a haber una reglamentación, o sea, aprueban nuevas leyes, pues, para ayudar con técnicas de cultivo, estándares de calidad, protocolos de seguridad, ¿no? Porque no es nada más... Normas sanitarias también. No nada más es sembrar y sacar un producto, ¿no? Es mucho trabajo detrás y, bueno, más que nada ahorita es compartir esa educación, informar a los profesionales de la salud porque al final de cuentas ellos van a ser los responsables de recetar estos productos en México. Así es, hasta los pacientes que lo requieran. Permítanos, vamos a hacer una pausa, la primera en esta tarde, regresamos a la báscula en este programa especial sobre el uso de la marihuana con fines medicinales. Ya volvemos. La báscula. La báscula. Bueno, continuamos en La báscula en este programa especial sobre el uso medicinal de la marihuana. Y algunos datos, concretamente, la Cámara de Diputados aprobó, de hecho, el 28 de abril, hace poco más de un mes, el uso medicinal y científico de la marihuana. Y el dictamen que se aprobó, pues, eliminó la prohibición y penalización por el uso medicinal de la marihuana y la investigación científica, así como los derivados de su producción y distribución con estos fines. Y bueno, ahora se permite el uso medicinal y científico de la marihuana en el país, basado en la iniciativa que presentó el propio presidente de la República el 21 de abril del año 2016. Ahora estamos con Emanuel Arthur Bernal de la empresa Concentrate USA y Lorena Beltrán también de la empresa Concentrate USA. Ellos participaron en un simposio latinoamericano de cannabis medicinal el pasado fin de semana. Estuvo dedicado a profesionales de la salud y básicamente estamos hablando de la industria de la marihuana con estos fines terapéuticos. Platíquenos, entonces, ¿qué otros países ya tiene esta legislación? Porque ya hablamos México, que recién se aprobó, ya mencionaron Chile, Uruguay, que fue el primer país latinoamericano, Colombia, Estados Unidos, por supuesto, pero a nivel estatal, no a nivel federal. En estos países latinoamericanos, ¿es a nivel federal? Sí, en todos los países de Latinoamérica se ha aprobado a nivel federal, lo que abre una puerta de muchas oportunidades, ¿no? Porque es muy importante tener ya la ciencia que avala los beneficios de esta planta, porque sin duda sabemos los beneficios de muchas de las plantas, especialmente aquí en México, que somos muy herbolarios, ¿no? Y nuestros ancestros tienen toda esta sabiduría de las plantas, ¿no? Y se ha ido perdiendo en el tiempo. Y la verdad es que la generación más antigua sobre la faz de la tierra crecimos en una etapa donde la marihuana siempre ha sido ilegal, ha sido considerada una droga, ¿no? Y te ligan al crimen y todas esas cosas. Y no se diga la guerra del narco también, que nos ha dejado muy dañados, ¿no? Y tenemos ese estigma negativo muy fuerte hacia esta planta, que sin embargo vamos rompiendo poco a poco, gracias a la tecnología, a la ciencia, a los profesionales. Y nuevamente, bueno, por eso nos dimos a la tarea de traer estas mentes y estos expertos de otras partes del mundo, para que también compartan el tipo de ley que ellos tienen en estos países. Y también para que México observe, ¿no? ¿Qué ha funcionado en otros lugares y qué no? Tampoco no podemos hacer lo mismo que está haciendo Estados Unidos, porque tenemos una cultura diferente para empezar, ¿no? Entonces, también en América tenemos a Canadá, que también acaba de legalizar para uso medicinal y lúdico también, ¿verdad? Entonces, también en ciertos países ya se está permitiendo la exportación de productos. Y bueno, ahorita en México la Secretaría de Salud tiene 180 días, una vez que se publique la ley, ya nada más queda creo una semana del periodo. Sí, que la debe promulgar para su publicación en el diario oficial, el presidente, ¿no? Exacto, entonces ya una vez que se publique, tiene la Secretaría de Salud 180 días para establecer una reglamentación de cómo se va a ejecutar esta ley, ¿no? Entonces, pues estamos esperando a que se refieren con productos farmacéuticos, si vamos a poder también hacer producción en México, ¿no? Entonces, todavía estamos con esa incertidumbre. Sí. Ahora, mencionaron algo en el bloque anterior de que en Estados Unidos, por ejemplo, a nivel estatal en Colorado, en donde vienen ustedes, la ley está cambiando cada mes. ¿Por qué es? ¿Por qué es todo? No es cada mes, es como cada seis meses. Ah, ok. Y figuran, miran, ¿qué nos está sirviendo? ¿Qué necesitan poner masa en la ley? Pero la verdad se está poniendo más duro y duro porque, por un ejemplo, cuando empezó, perdieron control. No tenían suficiente gente trabajando en esta industria por el Estado. O sea, la gente estaba haciendo lo que querían y no estaban, no tenían cuenta de las cosas que sí estaban pasando y se dieron cuenta de eso y ya pararon cosas. Ya no puedes ganar licencia así nomás porque en Colorado podías nomás aplicar por tu licencia y ya en seis meses te lo dieron, pero ya no, ya es un paseo más duro. Y es más investigación en la persona que está ganando su licencia y quieren a ver dónde llegó el dinero y quieren a ver qué hiciste por los cinco años pasados, no puedes tener felonías. So, cada cosa que figuran, la cambian, la quieren arreglar y la quieren hacer bien. Y pues así es y necesitamos a nomás trabajar con la ley. Claro, es decir, están operando bajo prueba y error en cuanto a legislación. Que sí funciona para mantenerlo, lo que no funciona para estarlo cambiando, como mencionan, cada seis meses. Y esto supongo ante la falta de controles, como mencionan, perdieron la autoridad del control del uso y la producción o el uso medicinal de la marihuana, quizá porque mucha gente comenzó a meterse y a lo mejor con otros fines que no eran propiamente el científico o el medicinal, ¿no? Supongo que así ocurre en Estados Unidos. Sí, y está el caso de California también, ¿no? Que California ya se va a regular todas estas operaciones, porque California tiene comercializando marihuana desde hace muchísimos años, pero apenas ahora en el 2008 entra una ley que va a regular todo este mercado. Entonces, ahí también se ve una problemática para gente que tiene dispensarios desde hace muchísimos años, que tienen negocios establecidos desde hace muchos años, ahora se tienen que adaptar a lo que va a decir la ley y también por eso se cierran muchos negocios, ¿no? Este, también eso es lo que está pasando ahorita en California y tampoco quieren adoptar las mismas leyes de Colorado exactamente. Entonces, tú vas de estado a estado y es algo completamente diferente. Así es. Ahora, en otros países de otros continentes, ¿cómo está el uso de la marihuana? En Israel ya mencionaron, pero en Europa, ¿qué países tiene el uso legal de la marihuana para fines medicinales? Bueno, así bajo una ley ya el mercado bien regulado todavía no, bueno, pues Holanda, Holanda tiene también estudios clínicos desde hace muchísimos años, tienen estudios muy avanzados, pero así como Colorado, ¿no? De ir a un dispensario y comprar, en Europa todavía no, en España pues tienen los clubs canábicos, ¿no? No, pero tampoco no están regulados bajo una ley federal. Es decir, que únicamente países latinoamericanos en este caso, o de América. Canadá. Sí, Canadá, Estados Unidos y países latinoamericanos. Australia también. Australia acaba de legalizar a nivel federal todo el país. Y yo preguntaría por simple curiosidad, ¿qué en estos países no conocen las bondades de la marihuana para fines medicinales? ¿O por qué ellos se han rezagado un poco con relación a los países latinoamericanos, Canadá y Estados Unidos? ¿A quién te refieres a Estados Unidos? A los demás países. A los demás países. De otros continentes. Creo que tiene que ver mucho el aspecto cultural, ¿no? También, o sea, decimos, Estados Unidos tiene operando en esto ya 10 años, ¿no? ¿Por qué México apenas ahorita? Así. Si somos los vecinos. Y por qué con una ley tan estricta, cuando estamos viendo también los beneficios económicos, sociales, en Colorado, nada más en un mes, ¿el mes de qué fue? ¿El mes de junio? Digo, de... Marzo. El mes de marzo fueron más de 135 millones de dólares en ventas de cannabis, no más en un mes. Y en todo el año rebasó un billón de dólares en ventas de cannabis, nada más en Colorado. Entonces, este, de este, más de un billón, 75 mil millones fueron en impuestos, los cuales se reparten también para ciertos proyectos, ¿no? Educativos, sociales. De investigación. Claro. De investigación, se repartió entre los ciudadanos porque sobrepasaron el límite de recaudación de impuestos. Entonces, hubo, se sobró y se le repartió a los ciudadanos de Colorado. Claro, una de las ventajas del uso de la marihuana con fines medicinales sería este, que el Estado pueda cobrar los impuestos. Supongo que así operará en el país, ¿no? Y esto representará recursos para el gobierno. Bueno, la recaudación, que quizá está bajando en otros rubros como el petróleo, podría seguir bajo este nivel de producción de marihuana, ¿no? Exacto, ¿no? Y aparte, o sea, ahorita conocemos cada vez más los beneficios terapéuticos de la planta. Pero la planta de cannabis es una planta muy versátil que tiene otros usos, como los usos industriales, ¿no? Depende de la manera que cultives. Después cultivar la planta de cannabis como marihuana, que marihuana es prácticamente, se estandarizó a que si tiene más de, en México, más del 1% de THC, que es el componente psicoactivo. Entonces se considera marihuana, ¿no? Y si puedes hacer productos psicoactivos. Debajo del 1% es considerado cáñamo, ¿no? Y el cáñamo se puede cultivar para hacer también alimentos, suplementos o materiales industriales. Del cannabis tú puedes hacer papel, plástico, combustible, textiles, ¿no? La semilla es súper nutritiva, omega 3, omega 6. Toda la planta tiene más de mil usos. Muy bien, permítanos, vamos a hacer una segunda pausa. En esta tarde regresamos a la báscula en este programa especial, la marihuana y su uso medicinal. Ya volvemos. La báscula. La báscula. Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros en este programa especial sobre el uso medicinal de la marihuana. Y bueno, con estas reformas aprobadas recientemente en el país, se establece al tetrahidrocannabinol, cannabinol, como una sustancia psicotrópica con valor terapéutico que no representa problema de salud pública, cuando sus concentraciones de isómeros indicados en la ley sean menores a lo que mencionabas ya, iguales al 1%, ¿no? Más o menos los productos con concentraciones del 1% menos de derivados de la cannabis o marihuana y los que tengan usos industriales podrán comercializarse, exportarse e importarse con base a la regulación sanitaria. ¿Cómo ven esta ley? ¿Está bien establecida? ¿Es muy rigurosa con relación a lo que ustedes conocen de Estados Unidos? Bueno, principalmente porque se habla de una importación de productos. Estás abriendo el mercado a empresas extranjeras cuando debería de haber producción en México, ¿no? Porque si se está probando esto, obviamente la prioridad es la medicina, ayudar a estas personas, porque lo que ofrece la cannabis es calidad de vida. Pero también la producción en México creo que iba a beneficiar de muchas maneras, ¿no? Tanto la economía, porque es una industria que invita a todos los sectores profesionales y demás a trabajar en esta industria, como decíamos, más temprano, ¿no? O sea, desde el cultivador, el agricultor, el científico, el constructor, el médico, o sea, toda la rama. Y es que en Estados Unidos es toda una industria, de hecho hace como un año hicimos un programa también en La Báscula sobre la industria de la marihuana en Estados Unidos y en aquella ocasión hablábamos que mientras ya se están creando millonarios con base al cultivo, distribución, producción y uso medicinal de la marihuana, incluso con fines lúdicos en otros estados, cosa que aquí en México no se legisló en este sentido, pues en México había una gran cantidad por la guerra del narcotráfico de muertos, mientras aquí había muertos, en Estados Unidos se generaban millonarios, ¿no? Entonces esa es una de las diferencias que hay entre México y Estados Unidos, ¿no? Sí, y tenemos también un ejemplo de Colombia, ¿no? Porque es muy parecido también la fama de estos dos países, ¿no? Con respecto a la guerra del narco. Y bueno, en Colombia se adoptan también leyes en lo personal de las mejores del mundo. ¿Por qué? Porque se trata de incluir a los campesinos, a los indígenas, que siempre han cultivado por cientos y cientos de años la planta de cannabis, y bueno, incluso también ahora con el Tratado de la FARC, también en la ley se permite que estas personas de estos grupos se reintegren a la sociedad y tengan el derecho y la oportunidad de obtener estas licencias para tener cultivos legales. Así es, bueno, con el dictamen aprobado recientemente, se le retiró ya la marihuana a la categoría de vegetal prohibido, y de hecho algunos de los temas importantes, por ejemplo, entre las propiedades terapéuticas de la marihuana destacan la ayuda que aporta en temas del dolor y la coordinación motora, así como los beneficios en la esclerosis múltiple, en el glaucoma, como terapia paliativa en algunos casos de cáncer y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. ¿Qué otros beneficios terapéuticos conocen ustedes, además de estos que menciona en el dictamen aprobado recientemente? Bueno, es importante reconocer que todo ser humano y todo mamífero tiene un sistema llamado el sistema endocannabinoide, que es conocido ya como uno de los sistemas fisiológicos más importantes del cuerpo. Te ayuda a promover la homeóstasis, lo que significa que te ayuda a hacer, lo que te hace sentir hambre, sueño, dolor, ¿no? O sea, cosas súper básicas del cuerpo humano. Y este sistema endocannabinoide se divide en dos receptores. Tenemos los receptores 1 del cerebro y receptores 2 en el resto del cuerpo. Nosotros producimos unas moléculas llamadas cannabinoides de manera natural. Estos cannabinoides son antioxidantes y neuroprotectores y se van a los receptores de tu cuerpo, se paran en la superficie de las células y las protegen. Estos cannabinoides se van a ir a reforzar tus células o donde hay un desbalance. Cuando nos enfermamos es porque hay un desbalance del sistema endocannabinoide que también está ligado con el sistema inmune, ¿no? Entonces, nosotros al producir esto estamos tratando de mantenernos sanos. Ahora, la planta de cannabis, ya estudiada científicamente por el doctor Mashlam de Israel, él descubre la molécula fitocannabinoide. La planta tiene más de 100 fitocannabinoides. Uno de ellos es el THC, que es la molécula psicoactiva. Otro es el CBD o cannabidiol, que ya es también muy famoso, ¿no? Son los más estudiados. Pero tenemos CBN, CBG, más de 100. Entonces, al ingerir estas moléculas, son casi idénticas a las que produce el ser humano. Entonces, las recibe de una manera natural, ¿no? Por ser casi idénticas. Y estas moléculas se van a los receptores del cuerpo y te ayudan a proteger tus células. Es como darle un extra a tu cuerpo para mantenerte sano. Y muchas veces, por ejemplo, cuando los bebés se enferman, que dicen, no, es que no le dieron suficiente leche materna y su sistema inmune está débil. Es porque los primeros cannabinoides que recibe un ser humano vienen de la leche materna. La leche materna tiene cannabinoides y refuerzan tu sistema endocannabinoide cuando naces. Esto ya está comprobado. Ahora, también se comprueba que el THC es una molécula que rodea las células cancerígenas y las elimina. No, ni siquiera las elimina. La célula cancerígena se suicida antes de que el THC intente eliminarla, por tan fuerte que es. Y ahora en el simposto tuvimos a la doctora Cristina Sánchez del Observatorio de España, que nos explicó esto con unas imágenes increíbles y se ve cómo esta molécula del THC elimina las células cancerígenas. Y el THC es algo tan mal visto, ¿no? Por tener un efecto psicoactivo, le tienen miedo, está satanizado, ¿no? Y sin embargo, tiene unas propiedades terapéuticas increíbles. Muy bien. Ahora, Emanuel, platícanos cómo es la industria. Ya como industria en Estados Unidos, porque yo leí que, por ejemplo, hay empresas que se dedican exclusivamente a la construcción de viveros para el cultivo de la marihuana. Es toda una industria allá en Estados Unidos. Sí, es una industria y es trabajo para todos. Hasta los contratistas, con ellos se empieza, con los arquitectos, hasta de las propiedades. Allá también, todas las propiedades, antes que esto pasó, el valor estaba muy bajo de las propiedades. Y también de las casas. Entonces, ya cuando esto empezó, gente se estaba moviendo a Colorado. Y todas las propiedades en las zonas donde sí se podía hacer cultivos, adentro, se subió el valor. Entonces, esa es otra parte. Entonces, también la gente que vende las casas, la gente que da los préstamos, pues, ¿quién más? La industria inmobiliaria, la industria bancaria también, ¿no? Sí, sí, pues, bueno, la bancaria no tanto. No, no, ahí tenemos un problema con el banco, porque los bancos es cubrido por el gobierno federal. Y ahí tenemos bancos del Estado que sí apoyan estos negocios, pero ahorita tenemos mucho pleito con el gobierno federal porque no le están ayudando a bancar. So, hay gente que se están robando, se están metiendo en las bodegas, porque si saben que hay no sé cuánto dinero, mucho dinero, se van a meter la gente. Pero hasta para las compañías de seguridad también hay negocio para ellos. Hasta los empleados en las bodegas, hasta 100 empleados, 200 empleados, hasta 10. Y también, pues, la gente que trabaja dentro de los negocios, porque ya es negocio normal, ya estás pagando como impuestos normales, como un negocio, porque sí es un negocio normal. No te vas a meter y hacer mucho dinero también, porque también es unas técnicas que necesitas a saber, como cualquier otro negocio. So, ahí también te puedes a perder, no nomás es crecer unas plantas y vas a ser millonario, no es así. Toda la gente piensa eso, pero la verdad es mucho trabajo y muchos años que necesitas aprender, como cualquier otro negocio. Pero sí hay dinero, pero necesitas aprenderlo primero. Por ser un negocio floreciente, ¿qué tanto es la influencia o la penetración ya de los grupos de delincuencia organizada que digan, ah, yo voy a incursionar ahí? Porque se habla, por ejemplo, al legalizar la marihuana, para fines incluso medicinales, estás a lo mejor inhibiendo un poco la participación de la delincuencia. Pero me pregunto yo, por ser un negocio floreciente, ¿no es más tentación de la delincuencia incursionar en este negocio? Ya cuando te metes, sí. Porque ya cuando ves los impuestos que vas a pagar y todos los impuestos de tener empleado y la inseguranza que necesitas tener y los impuestos de la licencia del Estado y de la ciudad, es mucho. Hay muchos que se meten y se sacan porque ya ven que no, no se puede tan fácil. Que no es tan rentable, ¿no? Y por los controles que ya mencionaron. Sí, y como se maneja puro efectivo, porque también, como dice Manuel, no puedes meter tu dinero a un banco federal. Entonces, eso está creando una gran problemática. Pero a la misma vez, pues sí existe de todas maneras el racismo y esa negación a latinos al solicitar licencias. Especialmente si tienes descendencia mexicana, colombiana, ¿no? Es todavía... Como es el caso de ustedes. Sí, es más riguroso el proceso para obtener esas licencias. Ahora, ¿hay mercado negro? Sí. ¿De la marihuana para fines medicinales, incluso aunque sea legal? El problema en Estados Unidos es que si tú entras a un dispensario medicinal y a uno de uso personal, tienes exactamente los mismos productos. Son los mismos. La única diferencia es los impuestos. Del lado recreativo pagas 29% de impuesto del medicinal. ¿Es qué? ¿Más o menos cuánto de impuestos? No, 15 medicinales, 16 a 32. 32 es personal. Lúdico, para fines lúdicos. Hasta 32%, entonces es muchísimo el impuesto. El producto es el mismo, la atención al cliente o al paciente es lo que varía un poco, pero en sí decir, bueno, al lado medicinal hay puro medicamento farmacéutico de cannabis, no, son los mismos productos. Los mismos productos que se utilizan indistintamente. Exacto. Ese es un riesgo, ¿no? Es un gran riesgo y es una problemática también muy fuerte ahorita en Estados Unidos porque te digo, la gente que está atendiendo al cliente tampoco no está lo suficientemente preparada como para dosificar a una persona, ¿no? Porque son personas como tú, como yo, no son médicos los que te están atendiendo. Permítanos hacer una nueva pausa. Regresamos en este programa especial. Uso medicinal de la marihuana. La Báscula. La Báscula. La Báscula. Bueno, continuamos en este programa especial de La Báscula sobre el uso medicinal de la marihuana. Estamos ya en el último bloque. Emanuel Artur Bertán de la empresa Concertrade y Lorena Beltrán también de Concertrade USA. Ahora, quienes se oponen, obviamente a la legislación recientemente aprobada, hace poco más de un mes ya, y que está próxima a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, básicamente quienes están en contra dicen, es que permitir el uso de la marihuana, incluso con fines medicinales, es como abrir la puerta para que la gente pueda después incursionar en el uso de drogas duras, como la cocaína y otro tipo de drogas sintéticas incluso, ¿no? Sí. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Son los quienes están en contra, los tabúes que todavía existen con relación a la marihuana. Bueno, sí, ese tabú lo podemos ver en México, ¿no? Sí, claro. Esa es la ley y te das cuenta porque, pues no están aprobando el cultivo, el autocultivo, no se va a poder vender la flor, están aprobando los productos a base de cannabis, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, como comentábamos, el índice de crimen ha bajado a raíz de la legalización del cannabis y también el uso de alcohol. Incluso hay estudios que ya comprueban que el cannabis está ayudando a ciertas adicciones como de alcohol y tabaquismo, ¿no? Entonces, y es entendible, ¿no? Como platicábamos que se cree este estigma negativo y que se piense que se va a abrir una puerta para otras drogas, ¿no? Porque lo tenemos tan, lo vemos de una manera tan negativa y por eso creemos que es muy importante conocer el lado científico y industrial de esta planta para poder quitarnos ese velo, ¿no? Porque también lo que está pasando en Estados Unidos es que la gente está dejando de tomar medicamentos tradicionales, ¿no? Obvios. O sea, por ejemplo, para los tratamientos de epilepsia, la mayoría de la gente que ya ha tratado estas condiciones con cannabis no vuelven a los medicamentos tradicionales de epilepsia. O sea, niños con ataques epilépticos de 300 ataques diarios, ¿no? Con un aceite de cannabis algo natural, cero. O sea, de 300 a cero ataques epilépticos, cero convulsiones. Entonces, obviamente, las farmacéuticas se están viendo afectadas. Y es por eso también que Estados Unidos no aprueba a nivel federal el uso de cannabis medicinal porque afecta el bolsillo de las farmacéuticas. De los grandes corporativos farmacéuticos. Exactamente. Entonces, es por eso que está como más la barrera ahí en Estados Unidos. Ya dispensarios recreativos hay más que medicinales en Colorado. ¿Querías comentar algo al respecto? Demando sobre este tema. Pues, yo digo que las personas que piensan así necesitan mirar a Estados que ya tienen la ley por años. ¿Me entiendes? Y mirar qué está pasando en esos Estados. Mirar antes que acusar y quedar con la misma estigma que tenemos ya por toda la vida de nosotros. Mirar esos números y informarse cómo se está desarrollando en otros Estados que ya está aprobado. Porque lo que estamos viendo es ya en Colorado los impuestos de marihuana ya pasaron los unos de licor. Y ya tenemos mucho crimen. Ya se bajó todo el crimen. La gente no se va a pegar a su esposa cuando está marihuana. Pero cuando está borracho es otra cosa también. O en droga. ¿Me entiendes? Nosotros vemos el Estado más calmado. Más calmado y algo nuevo porque lo que estamos haciendo ya por años no está sirviendo. O sea, necesitamos educar y tratar de quebrar esa estigma con el proof, que es lo que ya tenemos en cada Estado. Ahora, finalmente, ¿cuál sería su análisis, sus conclusiones sobre esta legislación aprobada en México? ¿Se quedó corta? ¿Faltó avanzar más? ¿O qué faltaría por legislar en el país para estar a la altura de los otros países latinoamericanos que ya mencionamos como Uruguay, Chile, Colombia, Canadá, Estados Unidos? Bueno, se dio el primer paso, ¿no? Ya nos abrieron un poquito la puerta y ya no vamos a dejar que se cierre. Y esto me refiero porque para nosotros lo principal es el paciente y luego el medio ambiente. La verdad es que ya estamos en un momento ahorita de la historia a nivel global que ya necesitamos superar estas cosas tan superficiales, ¿no? Y darle oportunidad, no solamente a esta planta, porque lo que está haciendo el cannabis, por ser tan controversial, le va a abrir la puerta a investigaciones de otras plantas porque nada más el 3% de las plantas del planeta han sido estudiadas. Entonces sabemos que muchas de las plantas tienen beneficios no solamente medicinales, sino industriales, ¿no? Como te comentaba, hacer plástico de cáñamo o de cannabis es biodegradable. Ahorita la contaminación del mar con el plástico es tremenda. O sea, ahorita ya lo que tenemos que hacer es encontrar soluciones a todas estas problemáticas sociales y ambientales. Y el cannabis es una solución increíble para muchas cosas. Si tú haces un producto de plástico de cáñamo, tú puedes programar ese plástico a deshacerse debajo de la tierra en cierto tiempo. Una botella de plástico de agua. México es el principal consumidor de botellas de plástico. Lo tomas una vez a la basura. ¿Y a dónde se va? ¿No? Es pura contaminación. No se desintegra en más de miles de años, ¿no? En cambio, un plástico de cáñamo, si es de un solo uso, lo programas para que se desintegre en dos meses, ¿no? Biodegradable 100%. Igual, concreto, se puede hacer lo que le llamamos hempcrete. Se hacen materiales de construcción también, ¿no? Entonces, son todos estos materiales con muchos beneficios a muy bajo costo. Y ahí fue donde creo que México se quedó también muy corto al no explorar la producción del cáñamo industrial para convertirse también en un país a lo mejor el principal productor de combustible, ¿no? Ya no tenemos petróleo. Estamos endeudados con el petróleo. Tenemos esta solución biodegradable también, ¿no? Bueno, profundizar quizá les faltó un poco más a los legisladores en investigaciones realizadas en otros países. Y asesorarse de especialistas, quizá como ustedes, ¿no? En este tema. Pues, Emanuel Artur Bernal de Concentrate USA, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Y Lorena Beltrán también de Concentrate USA. Lorena, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Que pasen muy buenas tardes. La báscula.